Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Vemos cómo colapsa, cómo empeora el sector de la salud pública. Cada vez más, las grandes mafias de las administradores de riesgos laborales, las ARS, se nutren del dinero y se nutren de la mala salud que tienen los dominicanos. Cada vez más, usted escucha constantemente las sirenas de las ambulancias que prestan servicio para el servicio de atención a emergencias 911, el 911, como se le dice comúnmente a este servicio de atención a emergencias. Hay absolutamente a toda hora un alboroto de ambulancias, sirenas van, sirenas vienen, lo cual evidencia que en la República Dominicana hay graves, graves, absolutamente problemáticos o problemáticas situaciones de salud que deben ser atendidas siempre en lo inmediato. Pero me gustaría saber qué opina, qué siente usted, amigo televidente, cuando asiste a un hospital y no hay algodón, no hay gasa, no hay yeso para atender las fracturas. Cuando usted tiene que salir de los hospitales y asistir a laboratorios del sector privado para poder tener sus análisis, para que realicen sus análisis. Cuando usted tiene que asistir al sector privado, salir del hospital, asistir a una prestadora de servicios de radiología, estoy hablando de sonografías, estoy hablando de rayos X y toda esa gama de servicios médicos. Entonces, en un país absolutamente abastecido, pero con un gasto presupuestario cada vez más elevado para los sectores de salud, ¿qué piensa usted cuando para los dominicanos, que somos quienes pagamos, un dineral para que con nuestros impuestos se presten los servicios de salud al Estado Dominicano y a todos sus miembros, que somos los ciudadanos? Y sin embargo, cada vez que asiste un haitiano aún a todos estos hospitales que cada vez vemos más colapsados, aparece algodón, aparece alcohol, aparece gasa, aparecen los servicios de laboratorio, los servicios de rayos X y sobre todo agentes tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas para protegerlos a los haitianos indocumentados. Para nosotros, cero salud, para los indocumentados, cien por ciento de salud. ¿Qué cree usted de ello? Les recuerdo suscribirse a nuestro canal en YouTube y por supuesto, para que otros puedan ver y opinar este video, por favor, compártanlo. Que Dios les acompañe, donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.